Es importante que a los pacientes con deterioro cognitivo les ayudemos y animemos a seguir realizando aquellas actividades a las que han estado acostumbrados durante toda su vida. El hecho de seguir sintiéndose útil permite que el paciente sea capaz de mantener aquellas capacidades que se han visto afectadas por el deterioro cognitivo. Esto se consigue mediante una estimulación diaria a rutinas como por ejemplo pasear, asearse, cocinar, fomentar relaciones personales... todo esto para que no se produzca un aislamiento social y supervisado por un familiar o cuidador. Por lo tanto con el fin de retrasar lo máximo el deterioro cognitivo tan importantes serán los fármacos como conseguir mediante terapias ocupacionales que funciones tales como la apraxia, la atención y concentración, la memoria episodica y el lenguaje sean de calidad el máximo tiempo posible. Nunca es demasiado pronto.